Música Bueno, feliz de estar acá, yo estuve también en el primero en el primer guitarras, y creo que el año pasado no estuve pero siempre que Pini arma esta hermosa movida con Marcos y con toda la gente que aquí está trabajando venimos, porque nos sentimos cómodos y nos sentimos bien acá Bueno, me voy a despedir ya con una obra grabada, con base que tiene una historia más o menos así los que no conocen la década del 70 también se pueden retirar todos porque no van a entender nada así que va a quedar media sala vacía esta es una historia de una actriz griega que allá por los 70, era una actriz y cantante muy famosa de Grecia tuvo algunos problemas con un gobierno de turno que era un gobierno de militares, como había muchos en todo el mundo por esa década esa y resulta que bueno, se tuvo que ir varios años ya de su país y se fue a vivir a Francia bueno, un día volvió y un contante de esa época que se llamó Camilo Sesto los que no conocen, levántense y se van también le dedicó una canción que se llama Melina y que yo voy a hacer con una base que es un experimento único en toda la historia de la música con esto me despido, muchas gracias a todos me gustaría saludarlos a todos, pero algunos ya los vi por ahí pero bueno, nos vemos en cualquier momento vamos a poner el cachito gracias 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 gracias